Vientos de miles de encarcelados Más cientos de miles de exiliados Sumar los miles de deportados ¡Oh, no, no! ¡Este es el resultado! Casi cuarenta años han pasado ya Desde la muerte de aquel sur del mar En este país todavía hay gente que no sabe fumar Cientos de miles de asesinados Más muchos miles de fusilados Suma mentiras que nos han contado ¡Oh, no, no! ¡Este es el resultado! Casi cuarenta años han pasado ya Desde la muerte de aquel sur del mar En este país todavía hay ¡Este es el que no sabe su amor!